También trabajé muchos años como maestra de música en escuelas primarias, pero sí, actualmente doy clases en la universidad y también en el conservatorio de música. Bueno, específicamente en la charla que diste en Rojas, en esta hoy aquí en Salto, ¿a qué apuntó el fundamento de tu exposición? Bueno, la intención era compartir algunas de las reflexiones que tienen que ver con mis trabajos de investigación sobre género y prácticas artísticas en el marco del CONICET, del Organismo de Ciencia y Técnica de la Argentina, pero también ponerlos en relación con experiencias más desde lo político, mi experiencia como militante en los movimientos y de apoyo en que estos últimos dos años se fueron generando diversos espacios, digamos, de participación de las mujeres en torno a las reivindicaciones de género y, bueno, un poco cruzar esos dos espacios y señalar algunas cuestiones que tienen que ver con transformaciones culturales recientes en torno al protagonismo de las mujeres en diversos órdenes, digamos, de la iniciativa social, tanto artística como política y pensar algunas cuestiones en torno a eso. Perfecto. Y en el ida y vuelta con la gente, con el auditorio, ¿cómo te ha ido? O sea, ¿qué percibís vos desde la exposición en cuanto a la percepción del auditorio? Bueno, la verdad que súper bien. Lo que pasa por ahí, muchas veces con un título solo no sabes muy bien y más con estos temas que no son tan conocidos, no se sabe muy bien de qué trata y sorprende bastante cuál es el tema o justamente el poder pensar las cuestiones de género más desde las experiencias de la vida cotidiana y no desde la cuestión de la víctima, de la construcción de la víctima a través de los femicidios, que por ahí eso es lo más visible en los medios de comunicación, pero desde lo único, digamos, que se hace referencia en torno a las mujeres desde perspectiva de género. ¿Y cuánto tiene que ver la música en todo esto, en todo este cuestionamiento que vos le adosás el tema de la música? Bueno, la música siempre está en relación con los contextos sociales y cómo va cambiando. Un poco yo lo que hago es ver cómo procesan la producción musical esas experiencias, porque no es un reflejo directo solamente, sino es que a su vez los espacios musicales de producción musical contribuyen y dan también un montón de recursos para gestionar el género. Por ejemplo, se hablaba acá y a partir de una intervención en el público sobre la importancia que tienen las prácticas de baile para la gestión del cuerpo, de la personalidad, de la expresión. Bueno, en ese sentido muchas veces son las prácticas musicales las que proveen de recursos para la gestión social y colectiva. Y entonces, bueno, ver ese diálogo. Mercedes, gracias.